Trense un poco de historia, ni hablar de Federico que es un orgullo, de Pehuajó. En realidad yo tenía un libro de Federico, no lo conocía personalmente, de Federico y dos doctores más, que se llama Ex Secretario de Energía Bajo la Luta. Cuando hago la presentación de las ordinarias, que realmente dije lo que sentía, iba en consonancia o con alguna similito con un libro que estaba escribiendo Federico, por eso lo tenemos hoy acá, y es muy bueno que haya venido, pero la verdad que para mí, después de lo que dije aquel día, aquel día lo dije él, de la misma manera que lo diría hoy, lo que pasa es que en el día algunos decían, mirá, ¿qué le pasa? ¿y cómo me va a pasar? ¿qué me va a pasar? Yo veía la gente y decía, yo soy misma, nosotros lo vimos, entonces por eso pensé, que no era misma porque no me había gustado la parte de puta, que no era misma porque no habíamos invitado él contra la presidenta. En realidad lo de misma fue una operación más de las que nos tienen acostumbrados. Lo de misma fue, lo que pasa es que se profundizó mucho, porque acá hubo un muerto, pero ¿cuántas operaciones durante 12 años de gobierno tuvo? Sobre todo Cristina, Néstor no tanto, pero sobre todo Cristina, ¿cuántas tuvo? Muchísimas. Y bueno, viviendo lo que nos pasa y siendo consciente, por eso yo le pedí a Esteban que me lo ponga en las páginas porque llegue quien llegue al gobierno por el frente de la victoria, Giorgi Zanini o el gobernador que llegue, el Aníbal o Julia, acá lo que se defiende es el proyecto del país, y el proyecto del país no puede dejar afuera a la señora presidenta, porque la señora presidenta, los demás pueden ser presidentes, pero una cosa es ser presidente y otra es ser líder. Y el líder del movimiento kirchnerista es indiscutido y va a seguir siendo, y le agradezco a los que me critican por lo que digo, va a ser la señora Cristina Fernández de Kirchner. Hoy y hasta que ella quiera, no hasta que los demás quieran. ¿Saben por qué hasta que ella quiera? Porque indudablemente una persona, ¿qué ha pasado por lo que pasó la señora presidenta? La muerte de su compañero, pero no solo de su marido, porque uno se le puede poner que ya es grave, pero es su compañero de ruta, bueno. Y todo lo que nos ha pasado hoy, hoy estaba charlando con un militante, le decía qué doloroso fue, para nosotros terrible, yo me acuerdo que no podía dejar de llorar, la muerte de Néstor, pero cuando no fue al velorio de Néstor, hizo un clic en la política argentina, porque ese día, como dicen muchos, pero florecieron dos mil flores, millones de flores. ¿Qué es que florezcan millones de flores? Y eso que critica, ¿qué hace la cámpora? La cámpora y todos, todos los pibes o chicos o jóvenes que participan, está bueno, está muy bueno. ¿Qué hace? ¿Nos quieren dejar afuera? ¿O quieren que haya otros 30 mil desaparecidos? Está muy bueno que los jóvenes ocupen cargos. ¿Y saben por qué está muy bueno? Porque antes lo que no pudimos ocupar cargos por la política represiva, y llegamos a los cargos a los 47 años, a los 48 años, estos chicos están llegando a cargos a los 27 años, a los 30 años, ¡qué vergüenza que ocupe el cargo! No, ¡qué bien que ocupe el cargo! Porque estos van a ser jóvenes con muchísima experiencia, cuando todavía no tengan una edad tan avanzada como podemos tener nosotros. Bueno, es, a ver, hay una cosa que está muy, a ver, yo tengo 5500 razones para ser kirchnerista, pero hay una cosa que está muy buena y que quiero que la piense. Antes cuando uno era un chico y decía, ¡uh, la pasión es un diario gorila! Obvio que es un diario gorila. Podría ser un diario gorila, y es un diario gorila de aquella época, pero lo que nosotros descubrimos después, que miente, que Clarín miente, porque una cosa es tener un editorial, una cosa es tener un editorial en el cual uno no puede estar de acuerdo a ver, por ejemplo, si vos me decís que estás de acuerdo con el proyecto, digo de nada, ¿qué te gusta el pro? Nada. ¿Te gusta Macri? No. ¿Te gusta el qué? No. No me gusta ninguno, no me gusta lo que son, no me gusta lo que representan, no me gusta lo que dicen, no me gusta el modelo, pero bueno, me lo tiene esa fortuna. Ahora, los demás mienten. Ahora, vosotros lo vemos acá, hasta el diario noticia mienten, porque no saben por no ser el chiquitito así. ¿Y después qué han hecho ahora? Hagan una costumbre, Clarín. Todos los días tapa un accidente, y después uno cuando va al chiquitito dice, yo te roce de voto contra el cojito, y uno dirá, ¡ah, no me olvidé, porque hay accidentes, ¿qué hay en el cojito? Bueno, esto, esto, que esto no es una cosa que surgió, esto es una cosa que lo puso en el tapete de guisnerismo. Esto es así, le guste a él, le guste, lo puso en el tapete de guisnerismo. Porque antes, a ver, en un momento, Clarín, era más que la Biblia. O sea, si Clarín decía que llovía, y la gente salía de gasol, y la Biblia decía que entró a la casa, y decía, hombre, ya está lloviendo. Era terrible. Por eso, en la mayoría de los discursos, de hace dos años o tres, yo me vengo diciendo que vivan su vida propia, porque si no viven la vida de los multimedios, ¿usted? Usted no. Pero la gente se forma en lo que dice el multimedio. Si el multimedio dice que está bien, que una persona vaya bailando, y tira una mina para arriba, y la desnude, y después le decía que no, el multimedio dice que está bien, y está bien. Si el multimedio dice que debido, es chorro, porque le armaron causas, que no están probadas, y no, es chorro. Es una vergüenza. Usted no se da cuenta que el multimedio pasó a ser, primero el multimedio, después Dios, y después Jesucristo. Porque todo lo que decía el multimedio, era palabra de Dios, era palabra de Dios. Una vergüenza. A ver, no digo que piensen como nosotros, pero lo que digo es que piensen. Si uno se levanta la mano, miran de él, después miran a él, son Castro. Después, a ver, ¿cuándo va a la nata? ¿Cuándo va? Tiene un precio. Habría que haber hecho a la nata un juicio, un juicio al intelecto y a la mentira. El progre de los años 90, en realidad el progre criticaba los problemas de forma de menos, no profundizaba, tampoco. No, 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 creía que era la nata en aquel momento. Pero bueno, ahora es el número uno de Clarín. Pero bueno, ¿cuándo va? ¿Cuándo puede estar el gobernador? ¿Sabía un claro? Es un mercenario. Es un mercenario. La gente se guía por lo que dicen un mercenario, armado desde cuentas falsas de Máximo Kirchner hasta que Cristina, pero es un horror de intelecto hasta que Cristina bajó, creo que la hija Margarita, con una bolsa de dinero y la... Muchachos, pero nadie le puede creer esto. Es vergonzoso lo que han hecho. Es vergonzoso. Pero bueno, a todo esto, a todo esto, por eso le digo que la presidenta no es cuando ella quiere, es cuando ella quiere. Porque tiene 55 o el 60%, no hay un solo presidente. Vamos a ver la democracia para acá. Alfonsi, 4.952 de inflación, llegó como un progre, negoció con Mene, obediencia de vida y punto final. Mene, impresentable desde todo punto de vista. No puedo hablar de Mene. Bueno, de la Rúa se fue en un helicóptero y Cristina se retira con el 55 o 60% de detención de votos. ¿Qué es lo que más duele? Lo que duele es que lo que han tenido desde el interior en tantos años, tendrá. Entonces, bueno, desde Lima hasta operaciones de la Drona, hay una cosa que es clara, que yo siempre la digo, a mí también me han hecho juicio, porque a mí no me está acostumbrado, cuando uno se pelea con el narcotráfico con ese juicio. Esto es así. ¿Cómo no va a haber un chorro en el gobierno generalitario? Hay un chorro en el gobierno generalitario, pero no es un gobierno chorro. Esa es la diferencia. Hay un chorro en la policía, pero no es la policía chorro. Hay un chorro en el barrendero, pero le da generalizaciones. ¿Qué hace el multivetio son todos los chorros? No. A ver, yo no lo vuelvo a leer en todas las épocas. Y va a haber uno, dos. Hoy vení escuchando los odiadores que venían haciendo y decía, no recuerdo el nombre, la segunda investigada probada en medio ambiente del gobierno, doce años de gestión y publicita que tiene una prueba de una persona. A ver, ¿cómo nos mienten? Bueno, no voy a seguir porque no soy el protagonista, el protagonista es Federico. La verdad que es un gusto haberte conocido. Ah, tuvimos otro problema, pero es culpa nuestra. Nosotros tendríamos que haber pasado a buscar los libros que habíamos quedado con Federico, que así que no tenemos libros. Pero bueno, después vayan a un tiempo. Esta es de un chivo. Y tengo que agradecer muchísimo a Víctor Hugo Morales que pedimos que comente esto por Pehuajó y la verdad que hay con el nivel cultural y el nivel de posicionamiento ideológico que tiene Víctor Hugo. Porque la gente dice que Víctor Hugo es ginerista. Cuando Víctor Hugo apoyó la 125, ¿qué decían? Que bien, que bien que está Víctor Hugo. Cuando Víctor Hugo se retiró después con la opinión que tuvo la 125, que era obvio que era una comparto, pero era una opinión de Víctor Hugo, cuando Víctor Hugo después dice no, ¿por qué esto así? Ah, sí, mirá, lo compré aquí en el PIP. Ahora, en aquel momento, la verdad, muchachos, que si se ponen a mirar dan vergüenza ajena. Los multimedios dan vergüenza ajena. Los opositores no tienen proyecto o tienen proyecto. Tienen el proyecto no tienen el proyecto de Cristina Néstor de Vido Zanini. No tienen el proyecto de 4 millones de jubilados, de 5 millones más de puestos de trabajo, de que desde 12 años sacó a 12 millones de personas de la pobreza. También eso fue un error nuestro, no sacaron la pobreza, lo que es, fue un error nuestro de todos, mío también, desde el PIP. que no predicamos como teníamos que predicar por qué son clase media, por qué son clase media y después los critican. O llegan los neudos a las escuelas y las maestras piensan que se las mandó Dios. No, no, no se las manda Dios. Se las manda este Estado que logra que los chicos en vez de el Boquín III rompían vidriera para comer en los supermercados, reclamen con razón una anécdota. Gracias Federico por estar.